...y repudiando el asesinato de la consejera de la policía de Francia... ...es cumpliendo el político... ...es cumpliendo el político... ...es cumpliendo y cumpliendo... ...a los dirigentes de derechos humanos, sindicales... ...y que con el tema de Lula... ...creo que ha sido el máximo expresión de lo que están dispuestos a hacer... ...para no entregar el poder. Temer es Macri... ...con distintas variantes, con distintas modalidades... ...acá tendrá un poco más de popularidad... ...Temer que define el 2%... ...pero tiene un tema... ...los proyectos son espejos... ...la reforma laboral que hizo hacer allá... ...e hizo Temer, es la que Macri nos quería hacer pasar acá... ...y nos pudo después de... ...de las movilizaciones de diciembre... ...ellos ahora están llevando allá... ...un proyecto de reforma... ...previsional parecido a la... ...casi que... ...hay que decir que... ...hay una responsabilidad política... ...no sólo de Temer... ...sino que también de los gobiernos... ...que como de Macri... ...abalan a ese golpista... ...que está destruyendo el Brasil... ...un Brasil que realmente... ...estuvimos hace poco en Puerto Alegre... ...ya se nota la miseria como... ...con tan poco tiempo... ...pegaron un giro... ...y la falta de esas políticas... ...que llevaban adelante... ...dilma y una... ...así que bueno... ...eso quería empezar... ...no, pensando desde el lugar... ...de las mujeres... ...y como correntinas... ...que poder aportar... ...la verdad es que... ...eh... ...a diferencia... ...de Chivo... ...y de Daniel... ...el momento contrario... ...los dos primeros años... ...después que partimos... ...eh... ...y la verdad... ...es que... ...fue un momento futuro... ...para el pueblo argentino... ...en general... ...y para la reconstrucción... ...dentro del poder legislativo... ...de una oposición... ...que pueda ir frenando... ...o discutiéndole... ...eh... 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 ...bueno... ...eso mirándolo hoy... ...ha cambiado... ...si bien ellos... ...han aumentado... ...su mayoría legislativa... ...en un número 107... ...108... ...pero sin embargo... ...las leyes... ...cada vez les gusta más sacar... ...cada vez las sacan... ...con menos número... ...al principio tenían... ...ayeres de 200... ...nos daban... ...un poquitito... ...bocando... ...en contra... ...hoy... ...teniendo... ...habiendo hecho... ...un corralito... ...de fuerzas de seguridad... ...para que la gente... ...pueda conectarse... ...con los legisladores... ...para probar... ...la reforma laboral... ...esa represión salvaje... ...el 14... ...el 15... ...el 19... ...eh... ...de diciembre... ...y el cacerolazo... ...con que terminó... ...el pueblo argentino... ...diciéndole lo que pensaba... ...del proyecto... ...de la represión... ...y sin embargo... ...pudieron sacar... ...sacaron la reforma... ...pero tuvieron que meter... ...a diputado... ...que no le correspondía... ...estar sentado... ...por la ventana... ...y... ...están sentado ahí... ...el jefe de gabinete... ...el barco Peña... ...cuatro fuerzas... ...de seguridad... ...para lograr... ...un número... ...muy ajustado... ...127... ...para lograr... ...que es en el tema... ...eso está... ...con problemas políticos... ...y eso... ...nosotros... ...también vamos construyendo... ...esa unidad... ...en la Cámara de Diputados... ...que expresa... ...me parece lo que es... ...una demanda... ...del pueblo argentino... ...no sé si estamos a la altura... ...siempre... ...pero sí hemos encontrado... ...formas de anteponer... ...las diferencias... ...las discusiones... ...las opciones... ...que generalmente... ...se anteponen... ...en otras piezas... ...y poder juntos... ...enfrentar esos proyectos... ...no falta lo que dice Daniel... ...no sólo recibir... ...lo que les mandan... ...sino ir construyendo... ...proyectos... ...que vienen a redistribución... ...del ingreso... ...y van a dar en otros sentidos... ...y en eso... ...el tema de la unidad... ...es un mandato... ...no es una posibilidad... ...que tenemos que dedicarnos... ...a realizar... ...porque si este proyecto... ...se consolida... ...que no es un proyecto electoral... ...esto tampoco... ...son los proyectos... ...con Menem... ...porque Menem... ...estos son los medios... ...del poder en serio... ...esto es un proyecto... ...de dominación... ...que tendrá expresiones electorales... ...que tendrá... ...que tendrá... ...que tendrá... ...es un proyecto... ...para construir... ...reconstruir... ...las fuerzas... ...y a veces lo que quiero quedar... ...con el tema de juntar... ...lo que fuimos... ...porque la verdad es que... ...vamos a tener que ser mucho más... ...que lo que fuimos... ...para poder enfrentarlo... ...para ganarle... ...y para sacar adelante... ...el gobierno... ...pero es cierto... ...sin el peronismo no se puede... ...con el peronismo no alcanza... ...y es acá donde nosotros... ...tenemos que empezar... ...cómo ponemos en casa... ...cómo ponemos orden... ...en la casa del peronismo... ...cómo reconciliamos el movimiento... ...con lo partidario... ...cómo convocamos a otros sectores... ...y a otros sectores... ...del partido... ...nacionales... ...populares... ...nosotros tenemos... ...parte del radicalismo... ...nosotros... ...lo mejor del radicalismo... ...dijo Magri... ...está con ustedes... ...y... ...pero todavía... ...tenemos que seguir trabajando... ...para sumarlos... ...a otros sectores... ...pero por fuera... ...de las estructuras partidarias... ...hay fenómenos sociales... ...que también tenemos que incorporarnos... ...y que nunca es fácil... ...sumarlos a la mesa de negociación... ...los movimientos sociales... ...el tema del feminismo... ...un feminismo que se inscribe en clave popular... ...porque esas 600.000 mujeres... ...que tuvimos... ...el 8M... ...no es el feminismo elitista... ...que plantea un sector del fuego... ...tomar medidas... ...de decisión individual... ...sino que nos queremos hacer cargo... ...de una agenda de género... ...que tome... ...los temas como son... ...el tema del aborto... ...el derecho a decidir... ...no solo sobre nuestros cuerpos... ...sino sobre nuestras vidas... ...pero sobre todo... ...que den respuestas... ...a la última de la gira... ...a la compañera... ...que no tiene para darle con sus hijos... ...a la que está en la economía popular... ...y no tiene ningún beneficio... ...a las trabajadoras... ...que están despedidas... ...de hecho de marcha... ...la encabezaban compañeras... ...que están en conflicto... ...y fue uno de los puntos centrales... ...del reclamo... ...que ahí Martín... ...me atrevo a plantear... ...porque cuando discutimos... ...ahora nos ponemos de acuerdo... ...pero después cuando viene... ...un momento más adelante... ...empecé a decir... ...con los cómplices... ...no... ...¿quiénes son los cómplices?... ...yo le decía... ...nos gusta eso... ...yo creo que todos tenemos que concentrar... ...en poner... ...las fuerzas... ...en frenar... ...a este gobierno neoliberal... ...y denunciarlo... ...con todas las letras... ...y creo que por eso... ...es un rurru... ...que hasta el año pasado... ...discutimos pariendo... ...con este sí... ...con este no... ...perdimos las elecciones... ...con un 2%... ...lo sé si se acuerdan... ...y... ...muchas pensábamos... ...que se votaron... ...una ley estapada... ...nos pasó... ...y nos puede volver a pasar... ...si no aprendemos... ...de los errores... ...y ese tema de los cómplices... ...me contaba... ...y pensaba... ...que está malito... ...lo votó de la Rúa... ...a veces me la quiero cortar... ...porque pienso... ...¿dónde fue eso?... ...me transforma el cómplice... ...de de la Rúa... ...haber creído... ...que el nombre del progresismo... ...se podía llegar... ...no... ...me transforma el cómplice... ...todo caso... ...sí me obliga... ...a repensar... ...en dónde nos equivocamos... ...en qué momento... ...creímos... ...que votándolo de la Rúa... ...podría haber un gobierno... ...progresista... ...pero no soy cómplice... ...de esos... ...todo caso... ...asumir los errores... ...para corregirlos... ...porque si no empezamos... ...con el dedito acusador... ...y ahí... ...nos quedamos... ...menos que los buenos... ...esto es el tema... ...de la Rúa... ...de la Rúa... ...no habrá momento... ...de la candidatura... ...de las regiones... ...pero lo que tenemos que construir... ...es una fuerza electoral... ...que recomponga lo social... ...que recomponga lo político... ...que genere esta nueva agenda... ...que dice... ...Dariel... ...en el tema del feminismo... ...por ejemplo... ...y... ...las marchas... ...son vivas de 15 años... ...16... ...hoy se llega al feminismo... ...a esa edad... ...cuando antes teníamos que llegar... ...a los 30, 40 años... ...que era la edad... ...cuando teníamos... ...la simetría de poder... ...porque padecíamos las violencias... ...y nos animábamos a repensarla... ...eso cambió... ...porque ese movimiento... ...yo tomo como ejemplo... ...el movimiento de mujeres... ...porque... ...esas asambleas feministas... ...que construyeron... ...el 28 de marzo... ...el año pasado... ...que parieron... ...de una menos... ...nos vamos... ...y son discusiones transversales... ...hay nadie... ...más que nadie... ...yo puedo ir... ...representar una organización... ...que te puede poner... ...60.000 personas... ...en la calle... ...pero va la piba... ...del colegio secundario... ...que con tres amigas... ...en 177... ...tiene el mismo derecho... ...que tengo yo... ...y hay discusiones... ...intensas... ...apasionadas... ...pero todas... ...tenemos... ...un norte común... ...de denunciar el patriarcado... ...denunciar el capitalismo... ...porque no hay feminismo... ...sin controlar la persona... ...por ese feminismo... ...lo reconoció... ...a... ...más difícil... ...en el crecimiento... ...que dijo Macri... ...el feminismo... ...de este gobierno... ...digálo... ...porque... ...la verdad... ...es que todas las medidas... ...que ha sacado... ...son en contra de las mujeres... ...por el cierre... ...de programas... ...de violencia... ...de género... ...el desfinanciamiento... ...de programas... ...de diagnases... ...el tema... ...de la edad... ...jubilatoria... ...bueno... ...montones de... ...de cuestiones... ...ayer... ...diputíamos... ...nos dice... ...que hizo Prostor... ...en el carro... ...y por eso... ...no pudieron hacer compras... ...el mismo Marcos Peña... ...que no justificaba... ...que el precio... ...del kilowatt de la energía... ...vale... ...acá en la Argentina... ...tres veces más... ...de lo que vale... ...en el resto del país... ...ahí estaba... ...ahí no había problema... ...de oferta... ...demanda... ...en cambio... ...para el uso Prostor... ...no había... ...o para el tema... ...de los preservativos... ...ahí sí se ponen... ...difícitos... ...para controlar... ...los centavos... ...de las compras... ...y... ...un gobierno... ...que ya también... ...nos mandó... ...el proyecto... ...que mandó... ...con el tema de... ...igualdad salarial... ...es un desastre... ...es lo que en Europa... ...hicieron hace 10 años... ...y que hoy... ...está... ...porque no sirve para nada... ...porque te dicen... ...todas las mujeres... ...tienen que agarrar... ...lo mismo que los hombres... ...pero no hay... ...mecanismo compulsivo... ...ponen un artículo... ...que las empresas... ...van a tener... ...un código de conducta... ...que se lo mandan... ...por mail... ...el ministro que haga... ...que les paga el conocimiento... ...ahí se terminó... ...el compromiso... ...de este gobierno... ...no le va a dar salarial... ...yo creo que... ...el feminismo... ...esas asambleas... ...que pudieron construir... ...esas 600.000 mujeres... ...sin estructuras... ...sin plata... ...eh... ...por un objetivo común... ...asumiendo la diversidad... ...es un camino... ...que tenemos que transitar... ...y ponernos... ...todo ese objetivo... ...de que... ...hay que dejar de lado... ...el tema del yoísmo... ...yo soy más importante... ...yo muevo más gente... ...yo tengo más cerca... ...yo te manejo... ...o hiciste tal cosa... ...porque... ...es ahí... ...donde ellos van a trabajar... ...para dividirnos... ...porque hay quienes han entrado... ...que en esta cancha... ...vamos a ir... ...y ellos van a seguir intentando... ...dividir el peronismo... ...lo dijo... ...claro... ...más allá del blooper... ...que estaba ahí... ...sin... ...sin... ...sin saber... ...pero lo dijo clarísimo... ...hasta el problema... ...es el peronismo... ...un alumno que dijo... ...de seis años... ...yo creo que antes... ...no vamos a llegar... ...pero... ...ellos vienen por el peronismo... ...y a resignificar... ...todo lo que construimos... ...así que ese es el desafío... ...y eso es lo que quería decir... ...y por qué esta elección es importante... ...porque si no lo doblegamos... ...y no regalamos esta elección... ...haciendo todo lo que tengamos que hacer... ...pasa con concorrientes... ...tenemos hace dieciséis años... ...Colombia... ...credimos que bueno... ...llegó Colombia... ...con una etapa de transición... ...para superar... ...la lacra de los gobiernos... ...de los gobiernos conservadores... ...¿qué pasó? ...se nos quedó... ...se nos estaba... ...hoy por un sector del peronismo... ...mañana por otro... ...y hasta dieciséis años... ...de gobierno ruralista... ...colombista... ...por las necesidades nuestras... ...discutiendo... ...quién la quiere más larga... ...quién la quiere más grande... ...yo le hago más votos... ...acabamos de regalar... ...la intendencia más importante... ...de esa realidad... ...de los dirigentes... ...que el pueblo dirigente... ...no nos padece tanto... ...nos padece el pueblo argentino... ...que tiene los índices de pobreza... ...más altos del país... ...por eso digo... ...no hay derecho... ...a que pongamos el pie... ...con la unidad... ...con las visiones... ...las diferencias... ...lo detengan... ...yo leo que las reuniones... ...como con la historia... ...de Eduardo... ...en lo que nos permite... ...a nosotros... ...menerar el músculo... ...para que la diligencia... ...está a la altura... ...de las circunstancias... ...y no volvamos... ...hacer como en el 2015... ...que medidas menores... ...se transformaron... ...en el camino... ...que usó... ...la derecha... ...la lidera del Gobierno... ...oh, muchas gracias. Gracias. Gracias.